Mi querida Giovanna, vamos a hablar acerca de un tema que creo que le va a interesar a muchas personas, en lo personal lo desconocía, justamente a nuestra cuenta de correo electrónico de mujer, sí, no, de mujer arroba telegrama punto de c, llegó un mail donde una de nuestras televidentes nos pedía ayuda debido a que ella es el único familiar que se encarga de su tío, que tiene más o menos ochenta y pico de años, que es invidente, ¿verdad? Y que en estos momentos ese tío vive con un amigo, digamos, y que ahora el amigo ya quiere deslindarse de su tío. Y ella, por supuesto, tiene muchas inquietudes, tiene muchos problemas con respecto a este tema y justamente pediría que, por favor, con nuestros profesionales podamos tocar el tema. Por eso estamos hoy con la abogada Liliana Choes y vamos a hablar justamente acerca de esto, porque existen las pensiones de alimentos familiares. ¿Qué es esta pensión de alimentos familiares? Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, nenita? Buenas tardes. Bien, normalmente conocemos las pensiones de alimentos para los menores, pero las personas, los televidentes también deben conocer que también existen los alimentos congruos y los alimentos necesarios. Ustedes se preguntarán a qué se refiere esto, ¿no? No es muy común, pero lo establece la ley desde hace muchísimos años atrás, eso está establecido en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil. Es una demanda de alimentos, pero ante la vía civil. ¿Quiénes ahora? ¿Quiénes tienen derecho a pedir estos alimentos, verdad? En primer lugar, el cónyuge, los descendientes. En este caso, pues entran las personas, los parientes de los grados de consanguinidad y de afinidad, ¿verdad? Es decir, papá, mamá, tíos, hermanos, primos, abuelos, también los cuñados y los primos, sobrinos, ¿no? Para que más o menos se hagan una idea general de quiénes pueden pedir los alimentos. En el caso de la televidente, que ha escrito, pues se le puede orientar en el siguiente sentido. Es decir, ella sí tiene la obligación de atender a su tío de 83, 84 años. Bueno, es una persona que, como decíamos, pues ya está en la tercera edad, no se puede valer por sí misma, pero la sobrina, pese a que no tenga un trabajo, un ingreso fijo, sí tiene la obligación de atender si es, obviamente, su único pariente, ¿verdad? Esto hay que tenerlo muy claro. Ahora, ¿qué podría hacer esta persona que, en este caso, está prácticamente desprotegida o que se encuentra con una persona que no es su pariente, que no tiene una obligación moral con él para atenderlo, ¿verdad? Como es una persona que ya no se podría, tal vez, pues salir por sus propios medios, sí puede, en este caso, la Defensoría del Pueblo, a través también de los defensores públicos, otorgarle los servicios de un abogado, que, obviamente, no le va a cobrar nada, porque es un defensor público, para que le asista en una demanda civil, en este caso, de los alimentos congros, para que demande, en este caso, a la sobrina o a un hijo o algún pariente cercano que esta persona tenga para que le pueda ayudar. Ok, a ver, abogada, sí entiendo, es decir, que si yo tengo una tía que no ha tenido hijos, ¿verdad?, y que ya no tiene ningún familiar, y yo estoy, obviamente, en mis capacidades, estoy viva, gracias a Dios, con trabajo, ¿verdad?, yo tengo que hacerme cargo de la ley, ¿verdad?, la ley, digamos, más allá de la obligación moral y de cariño y de amor, la ley me obliga a que yo me haga responsable de esta tía mía. Así es. Tengo que preocuparme de su salud, de su alimentación y de su vivienda. Así es. ¿Verdad? Tiene la obligación, tiene la obligación conforme a la ley y, por supuesto, a la obligación moral. Pero, ¿qué pasa en el caso de que si una persona mayor es una persona invidente, es una persona que a lo mejor puede ser hasta de hace mil o que tiene Alzheimer, no tiene las capacidades necesarias para hacer una demanda? ¿Qué pasa ahí? ¿Quién? ¿Un vecino? ¿Alguien podría hacer esa demanda porque sabe que hay una sobrina que lo puede ayudar? Claro, ¿podría el vecino, en este caso la persona que no es su pariente, que lo tiene bajo su cuidado, presentar una acción en la Defensoría del Pueblo con la ayuda de un defensor público, ¿verdad?, los abogados del Estado que no cobran absolutamente nada, para que en su calidad de cuidador, en este caso de esa persona, pues presente una demanda civil ante un juez de lo civil por alimentos congruos para esta persona, en este caso para la sobrina o un pariente cercano a esta persona que no tiene familiares, que no tiene quien le ayude, porque es verdad, o sea, esta persona lo está ayudando. ¿Es legal si le deja un asilo? Porque bueno, esto es lo responsable. Por supuesto, es legal, o sea, si esta persona de buena forma, con su buena voluntad, pues quiere pagarle una pensión mensual para pagarle un asilo, podría hacerlo, porque también debemos ponernos en la posición de la otra persona que dice que no tiene un trabajo, que tal vez ella tampoco no tiene cómo mantenerse, entonces va a ser un poco más complicado atender a una persona pues que necesita y requiere de muchísimo cuidado, ¿verdad? Y justamente hablando del asilo, también ella explicaba que no lo podrían coger porque es invidente. Bueno, en los asilos... Hay reglas. Hay reglas, pero... hay reglas y excepciones, ¿verdad? Pero en este caso no tendría por qué decirse en un asilo que no se va a atender a una persona si justamente para eso ellos están capacitados, ¿verdad? Entonces no se puede decir, no lo voy a coger, porque en todo caso hay unos buenos que tienen unas pensiones módicas y otros que están capacitados. Ahora, abogados, no habíamos solamente de personas mayores, hablemos que a lo mejor yo tengo unos sobrinos que lamentablemente se quedaron huérfanos. Es responsabilidad de uno de sus familiares, ¿verdad? Ser parte o brindar parte de esta pensión familiar, ¿sí? Claro, en este caso ya hablando de menores de edad, ¿verdad? Ya entra el tema de alimentos ya ante un juzgado de la niña y adolescencia. Por ejemplo, si quedaron huérfanos, solo están con papá o mamá, es decir, o si ninguno de los dos padres, porque no pueden ocurrir también muchas situaciones, en primer lugar, pues los niños tendrían que estar a cargo de los abuelos, sean maternos o paternos, o en conjunto para criar y mantener a esos niños mientras tengan una educación adecuada, salud, vivienda, etc. ¿Verdad? O en su defecto, si estos niños tienen más hermanos, siempre y cuando esos hermanos no estudien, es decir, no necesiten de ayudas, siempre y cuando sean personas que ya trabajen, que los puedan ayudar, que los puedan atender, ¿verdad? Entonces es totalmente procedente que esos niños estén bajo el cuidado de parientes cercanos, si es el caso de que se han quedado huérfanos, pero esto ya es ante un juzgado de la niñez y adolescencia. Ok, un poco cuando se iniciaba la conversación, yo y lo comentábamos tras cámaras, y es en el caso, por ejemplo, cuando parejas también están separadas. Así es. No están legalmente divorciadas, están separadas, ¿verdad? Y es, sí, un poco como que el deber del esposo, igual todavía seguir manteniéndola hasta que legalmente sean divorciados. ¿Es cierto? Claro, esto tal vez entra... ¿Entra dentro de la pensión alimentaria familiar? A ver, claro, estos se llaman alimentos congruos y los necesarios, ¿verdad? Que serían por la vía civil. En el caso de los niños es una pensión alimenticia a través de un juzgado de la niñez y adolescencia. O sea, son diferentes, pero igual se llaman alimentos, ¿no? En el caso que nos referimos de una mujer que esté separada de su marido, pero no legalmente divorciada, ¿verdad? Ella puede mandar por la vía civil a su aún cónyuge para que le pase una pensión alimenticia para su cómoda subsistencia, ¿verdad? Porque vamos a suponer el caso de que esta señora no trabaja, de que tiene que estar al cuidado de sus niños, y la pensión que le pasa a un cónyuge, ¿verdad? Le alcanza solamente para la alimentación, pero no tal vez para atender otras necesidades de la casa, de la vivienda, porque criar a unos niños, pues no es solamente decir, yo te doy una pensión, hay muchísimas cosas que implican la crianza de los niños, ¿verdad? Su propia educación, su propio entorno social, porque tienen eventos sociales, fiestas, medicinas, son tantas cosas las que influyen, ¿verdad?, para la crianza de los chicos. Entonces, la señora que se siente afectada, es decir, la cónyuge, puede mandar por la vía civil a su esposo, y mientras no esté legalmente divorciada, el marido tiene la obligación de pasarle una pensión alimenticia a través de un juzgado de los civiles. Así es que, presten mucha atención, señoras, que están abandonadas. Muy bien, gracias entonces, abogada. La verdad es que hemos aprendido mucho el día de hoy con respecto a este tema. La verdad, yo no lo conocía, pero qué bueno que a través suby del programa hemos aprendido y saber que la ley nos ampara. Ahora, ¿vamos a hacer una pausa comercial? Vamos, ay, doctora, antes de irme a la pausa, ¿verdad?, abogada, perdón, antes de irme a la pausa, quiero que me diga dónde la podemos contactar a usted. Perfecto, a mis números celulares al 0997078240 o al 0992161497. ¿Un corredito? Un corredito, liliana6478 arroba gmail.com. Perfecto, entonces, muy bien, ahora sí nos vamos a la pausa comercial y en ciego vemos con más de nuestro programa. Ya venimos. ¡Gracias!